Y en las noticias del entretenimiento, comenzó la recta final para la señorita Colombia, Natalia Navarro viajó a Las Vegas para participar en Miss Universo y Noticias Caracol la acompañó antes de abordar el avión. La reina de los colombianos le madrugó al certamen de belleza más importante del mundo.